Esta pareja lleva más de 40 años de matrimonio y durante este tiempo ha vivido de todo, inclusive de niños por azares del destino, no pudieron concluir sus estudios y por ende no aprendieron a leer y escribir hasta apenas hace 5 años. En ese tiempo, cuando yo estuve yendo a la escuela, no había aulas ni maestros, nosotros escaseábamos de aulas, después, aunque quiera yo estudiar, pero como no había maestros. Por falta de transporte, que no había, venía uno, pero hasta las 5 venía y qué voy a ir a hacer desde las 5 de la mañana y las clases empezaban a las 8, por eso ya no se pudo. Este matrimonio era parte de las estadísticas de analfabetismo. En el estado de Puebla habitan 4,353,311 personas mayores de 15 años y de ellos, 362,195 son analfabetas. Esto equivale al 8.32% de este sector de la población, lo que ubica al estado como el quinto lugar con más personas que no saben leer ni escribir, esto de acuerdo a la encuesta intercensal del INEG. A pesar de todo, ellos siguieron luchando para superarse y aprender. A pesar del tiempo, uno de mis hijos empezó a estudiar y él nos daba clases en sus ratos libres y ahí pues ya fui aprendiendo. Gracias a su esfuerzo fue hace un lustro que terminaron su educación primaria con promedio de más de 8 y afirman que esto les llena de una satisfacción indescriptible y les inspira para seguir preparándose. Ahorita pues ya me siento orgulloso, ¿por qué? Porque para ir a la ciudad de Puebla pues ya no me cuesta, ¿por qué? Porque ya en cualquier esquina o en cualquier dirección pues ya lo puedo buscar, ya puedo leer. Pues sí me gustaría aprender más porque ahorita pues no es lo suficiente. Con imágenes de José Sánchez Iván Borges, Azteca Noticias.